Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Porque se lo dice el artículo 615, las facturas de venta se hacen cuando se venden bienes o se prestan servicios. Y el artículo 16142 dice que todo el que es responsable del IVA que se está generando IVA, pues obligatoriamente tiene que hacer su facturación en todas las operaciones. Y en este caso ya es una operación con factura electrónica, tiene que hacer la factura electrónica, ¿listo?